... Conberto, Valeria, qué gusto de saludarlos. Efectivamente, una nutrida agenda que está cumpliendo el directorio de UTE encabezado por Silvia de Maldi. Desde esta mañana en Fraiventos, capital del departamento de Río Negro, habrá anuncios importantes. De hecho, algunos ya lo adelantó Silvia de Maldi en una improvisada conferencia de prensa que benefician a mucha gente en condición humilde de un barrio popular de Fraiventos, pero también a productores en el marco de esta sequía que se ha sostenido en el tiempo por más de tres años y se viene un proyecto importante de riego artificial por el que ha venido trabajando el intendente Omar Lafruz. Pero la visita, como bien decía Sumberto, comenzó en el histórico barrio Anglo porque se cumplen 140 años de que se encendió en Uruguay la primera lamparilla eléctrica, de las primeras en Sudamérica. Y eso ocurrió justamente en el histórico barrio Anglo, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, donde funcionó la cocina del mundo en las dos grandes guerras mundiales. En este momento, aquí en el Museo de la Revolución Industrial, frigorificó Anglo recorriendo la historia de este emprendimiento tan importante que en su momento fue para el país y hoy como constituye un valor histórico para aquí, para el departamento, al cual felicitamos. Aquí en el Anglo se cumplieron 140 años de que se encendió la primera lamparilla eléctrica, ¿no? Sí, como lo decía el Intendente, estaremos en este año festejando en particular esa actividad y para UTE, bueno, sin duda que es un momento histórico y un lugar histórico y por eso la importancia de que todo el directorio de la empresa está aquí acompañando al Intendente y a todas las fuerzas vivas que hoy están aquí en el lugar. Pero también hubo anuncios en materia de inversión social en barrios periféricos de Fraiventos y una inversión en materia de riego para el eje de la producción en Ruta 20, departamento de Río Negro. En el mes de octubre comienzan las obras, por lo cual ya estamos desarrollando y desplegando toda la planificación y las inversiones previstas para que ya sea una realidad posible el año próximo en este departamento y lo estaremos haciendo el mes próximo, este lanzamiento, también en Soriano. Sí, Presidenta, ¿en qué va a consistir la regularización de los vecinos de las canteras? Todos los vecinos que se regularizan en el marco del plan de inclusión social que tiene UTE automáticamente reciben la bonificación del bono social de la energía eléctrica que venimos desarrollando junto a Mides. Esto implica descuentos del orden del 80% de todo su consumo hasta determinado valor, que es el promedio de valor que consumen todos los hogares del país. Entonces, estos vecinos del barrio, que van a ser 50, que se van a estar sumando a los 500 que ya tienen esta posibilidad, van a tener un acceso a una energía segura, a una energía confiable y a un costo que va a tener, bueno, estas reducciones tan importantes del 80%. Gracias. 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 Gracias.